¡Bien! Me encuentro con Maxima y Amarilis que van a viajar con nosotros el día de hoy. Cuénteme cómo va todo. Bien. ¿Qué tal el proceso? ¡Fenomenal! Ahora aquí me encuentro con la gente de la familia Arturo y Octavio en la casa. ¿Cómo estás, hermano? Cuéntame cómo va todo. Aquí está excelente hasta el momento el proceso. ¿Qué le ha parecido? Muy bien, muy sencillo, práctico. Esperamos que esto se siga repitiendo todos los años. ¿Qué pasa en Colombia cuando llegue? ¡Oh! Muchas cosas buenas, interesantes. Lo primero que va a hacer cuando pise solo colombiano. ¡Oh! Hacerle adiós primero por estar allá en la tierra tan hermosa y ver todas las cosas y todas las actividades que vamos a desarrollar allá. ¿Quieres saber qué se siente volada? Genial. ¿Se siente bien volada? Genial. Saludos por Almonte, mi madre. Lo mejor que he pasado. Es ella. Es ella. Se va. Se va. Cuéntame cómo va el proceso. Bueno, ¿qué le digo? Yo tuve que hacer mucho lío para este viaje. ¡Ay, guapo! ¡Ay, ya tú sabes! Estamos aquí. Estirando es bueno. A todo el que quiera su pezito, yo te lo voy a traer, pero el que me depositó su cuarto. Ok, ya te dije. Porque el que no me depositó, no, nada. Rosa, cuéntame, ¿cómo va el proceso del viaje? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, la manera. ¿Cómo están las emociones? Eso está mal. ¿Qué esperas del viaje? ¿Qué esperas del viaje? Digo, ya yo de allá sobre el pasado. Ya sobre el pasado. Ya sobre el pasado. Mi expectativa. Demasiado bueno. Ahí está Diori grabando. Disfrute, hermano. Carmen, cuéntate todo. Todo bien, mi hermano. Estamos antiguos. Aquí está el pasillo de los bajos, dice Amarili. Señores, ¿cómo estuvo el vuelo? ¿Cómo estuvo el vuelo? ¡Chévere, chévere! Vamos a iniciar. Bienvenidos a Colombia. Para nosotros es un placer tenerlos acá. Gracias por escoger a Colombia. Les comenté anteriormente. Paula Muñoz, guía profesional de turismo de Bogotá. Y voy a estar acompañándolos a ustedes, tanto en Bogotá como en México. Un placer. Buenos días, amigos de Lugo Tours. Hoy vamos a visitar el Cerro de Montserrat. Vamos a visitar el Centro Histórico. Vamos a visitar el Museo del Oro. Y todo lo que tiene que ver con el Centro Histórico de Bogotá. Así que no se pierdan el video de vos. Buenos días. ¿Cómo vamos? Estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Qué tal el clima? Excelente. La gente está tan feliz. ¿Cómo va todo? Excelente. Excelente. ¿La gente puede viajar entonces? Claro. ¿Dónde es otra vez? Me quedan cupos de octubre. Hablé rápido. ¿Dónde vamos de nuevo? Después de la playa. Vamos al flow. Ahí está Octavio haciendo un stripper con ropa. Una bulla con Octavio que acaba de bailar. El que José Maduro tiene comida gratis. Después que coman ustedes la pagan. Un placer. Vamos. Vamos. Ayúdenlo. 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 Gracias a Dios tenemos seguro de viaje. No todo es la vida y relajo. Esto es muy serio. Dicen. Dicen por ahí que el que no ha cantado esta canción no está vivo. El delicioso sabor de la canción. Pero ese es el anuncio. Tienen que esperar la canción. Es el anuncio. Vamos a ver. Yo decía que tú me engañaste. Ayúdenlo. Ayúdenlo. Me dijo. Ayúdenlo. 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 ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! Me encuentro en el conde. ¿Quién es el conde? ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy voy a la hormiga,ulona, dice ella! ¡Elvin! Le quiere una hormiga, ¿dice ella? Si quiere es presionado o no le gusta ¡Cuéntame! ¿Cómo van los ánimos? Bien, un grupo muy chévere, con mucha energía, vamos al cerro de Monserrate, acuérdense que acá hablamos de el Monserrate, vamos a estar a 3.152 metros sobre el nivel del mar, con toda la actitud. Monserrate, vamos a estar ahí Nítido, ya hay clima más parecido al nuestro Dime la experiencia que es una chulería Oh, excelente, que venga Ya me estás llamando los dos clientes que yo te mandé Todo va bien Muy a gusto Excelente y Almonte, que le decimos Bueno, que él me toca Le toca, tiene que venir Nítido, nítido Esto es clásico Excelente, excelente Ay, fenomenal, pero tú no te imaginas Ay, no, porque ella debió pagarme el tour Para que yo tú era de fotógrafa de ella Oye ¿Tú sabes cuántas fotos yo le mandé a ella anoche? Y como yo estaba con fiebre y mala No me dejaba en paz, 21 fotos Esa foto no la hizo ella La hizo ese niño Y la hizo un señor Está pasando todos los días ¡Gracias! 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 El día de hoy vamos a improvisar con las palabras que se nos dio. Bueno mi gente, llegamos a la represa de Guadalajara, hoy tendremos nuestro tour en barco y vamos a disfrutar de esta hermosa vista y luego subiremos al Peñol. Hola, mi nombre es Maluma, me quiero en cuarentena y a continuación vamos a hacer un show de Trovo, la Trovo es una canción típica e improvisada donde podemos cantar. Guadalajara en su temporada sana, ahora por favor me sirve un trago de mamacuante. La presidencia yo quiero porque no lo deseo, que lo que hay una bucha para que se arme el puente. Un sobreviviente, casi 400 libras y estamos casi en la cima. Casi, casi. Vamos al flow. Elvin. Cuéntame Karen cómo va todo. Leidy, y que le está pasando mal. Nítido. Nítido. Seguro. La vi bailando en el barco. Excelente. La parejita la vi quemando en el barco. Bueno. Ismenia, cuénteme cómo vamos. Qué tal Ismenia? Su experiencia en Guatapé? Maravillosa. Pude lograr subir, con dificultad pero subí. Y la vista, qué tal? Vale la pena? Hermoso. Iris, qué me cuentas del Peñol? Hola, genial. Subimos hasta la cima. Lo volveré a subir? De arriba. Claro que sí. Papo chévere. Seguimos.